Buenos días, sí, la verdad que primero es una gran alegría saber que tenemos cuatro sacerdotes más para nuestra diócesis, es decir, para la Santa Madre Iglesia, en especial para nuestra diócesis, uno de San Jerónimo Norte, otro de Esperanza, otro de Santa Fe y Niquito de San Jorge, pero ahora es nuestro. Y ahora ya lo adoptamos los San Carlitos. Por supuesto, no se va a salvar de nosotros. Y la verdad que fue, vos decías, una ceremonia larga, claro. Y se hace más larga, ¿por qué? Porque hay signos, por ejemplo, la imposición de las manos y el saludo de la paz, que la tienen que hacer todos los sacerdotes presentes. Y éramos más de cien sacerdotes, porque siempre para las ordenaciones, un poquito recordar también nuestra ordenación, recordar momentos bellos, y también es la comunión sacerdotal, encontrarnos con curas que no nos vemos, a lo mejor durante todo el año, y para las ordenaciones ya es un motivo de encuentro, de saludo, de preguntar cómo andamos. Y la verdad que es una experiencia muy bella. Y después vienen sacerdotes de otras diócesis que son conocidos de los chicos que fueron ordenados sacerdotes. Y de paso conocer un grupito más de sacerdotes. Pero muy bella, pero vos calculá que la imposición de las manos, de cien sacerdotes, el saludo de la paz, de cien sacerdotes, hizo lo que se alargue bastante. Entonces, es una misa larga, como dice la gente. Pero muchos salieron felices. Realmente fue una fiesta, porque se le veía en los rostros de los nuevos sacerdotes, en los rostros de la familia. Y yo que conozco, porque estaban de dos comunidades, una San Carlos y la otra Coronda, porque uno de los chicos estaba trabajando pastoralmente en Coronda, Andrés. Y claro, mucha gente de Coronda. Es una fiesta de encuentro también. De encuentro también de muchos feligreses, con muchos sacerdotes y con muchos seminaristas que han estado trabajando pastoralmente en sus ciudades, o sus pueblos, o su institución. Y por eso es realmente una fiesta. Muy bien. ¿Nicolás se queda aquí en San Carlos ahora? Sí, Nicolás sí. El obispo dijo, bueno, que por ahora va a quedar en San Carlos hasta que aparezcan los nuevos destinos. Es decir, hasta ahora lo vamos a tener aquí. Y gracias a Dios, ¿no? Por fin, digo, voy a tener otro cura más. Porque si no, no había reemplazo. Un resfrío del padre Daniel y ya se complicaba. Y sí, vos calculás, en enero voy a estar solo. Es decir, no puedo resfriarme, no debo resfriarme. Es decir, porque si no, las seis misas del fin de semana, para colmo que en enero se produce el desvante. Porque claro, muchos van a descansar. Es decir, las parroquias tienen menos movimiento de gente, ¿verdad? No hay instituciones, no hay reunión de grupos, no hay catequesis. Entonces, se produce un cierto desvante. Entonces, digo, por eso acá no hay que resfriarse en enero. Y para colmo, imaginate, con semejante toma de aspiraciones, si me llego a resfriar, no hay sabana que me aguante. Muy bien. Padre, ¿y en cuanto a las informaciones locales, horarios de misa? Sí, una de las cosas más importantes para ayudarnos a preparar en este tiempo de adviento para la Navidad, recuerden que el lunes 17 van a hacer las confesiones comunitarias. El lunes 17, a partir de las 18 horas, vamos a hacer seis sacerdotes. El padre Nikito, ahora, va también a estar atendiendo confesiones. El padre Nikito, el padre Gustavo, que nos estuvo ayudando los fines de semana, hasta tanto Nikito sea ordenado sacerdote, que ya muchos lo conocen. El padre Jorge Montini y Leo, de San Jerónimo Norte. El padre Fernando, de Frank y yo. Lo sé que vamos a estar, así que están todos invitados. Tienen curas para elegir, de 18 a 21 y 30 aproximadamente. Eso es lo más importante de esta semana. Luego el 19, claro, como es Semana de Confesiones en distintos pueblos, el martes tenemos que ir a Frank, el miércoles tenemos que ir a San Jerónimo Norte, y por lo tanto, a la tarde del miércoles, no va a haber misa a la noche, que es la misa de San Expedito. La misa, recuerden, va a ser a las 14 y 30. ¿Hace calor? Bueno, hagan un sacrificio. Todos tenemos calor. Yo les prometo no usar ventilador para sufrirlo más. No, y aparte, no uso ventilador. Es decir, me puedo estar derritiendo debajo de toda la ropa que usamos, pero no acostumbro a usar ventilador porque me revienta que se me vuelen las hojas mientras yo estoy celebrando misa. Son ñañas de viejo, entonces yo no lo voy a negar. Pero tienen ventilador, así que vengan a las 14 y 30, los que son devotos de San Expedito, miércoles 19 a las 14 y 30. Si bien es tercer miércoles de mes y corresponde en el hogar, pero la misa del hogar la vamos a pasar al 26, al 26, porque se juntan todas las confesiones y es imposible, imposible. A partir del miércoles 26, sí. Y el jueves 20, recuerden que como todos los 20, es la misa en honor al divino niño, donde hay bendición de embarazadas, bendición de niños y bendición de familias que buscan el hijo y por cualquier razón, por alguna razón no llegan. Entonces también bendición de estas familias. Y están todos invitados. Jueves 20 a las 20 horas. Muy bien. Muy bien, Padre, muchas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.